hola chicas hola chicos bienvenidos al canal yo soy Sole Pascual os voy a enseñar unas compritas de daika que ya están subidas a la web y os voy a dar muchas ideas para este verano tenemos ganas de verano yo por lo menos me apetece un poco de verano continuo no un día de sol y un día de lluvia que es lo que estamos teniendo entonces he sacado un poquito mirar qué pedazo caja esto de daika por un lado os recuerdo que hemos traído las cajitas estas que me viste hacer en navidades con los transfer de las hadas bueno pues son un pelín más pequeñitas no mucho más pero un pelín más pequeñitas mirar qué monas para ponerlas para poder decorarlas chulísimas luego también hay una un porta cervezas que esto para el día del padre porque fui a comprar este a traer este y vi este también que está súper bien de precio entonces es para montar una especie de cestita un porta cervezas que no queréis del día del padre pues esto lo podéis tapar con con pasta de relleno pastilla pasta de madera lo elijáis y lo pintáis y ya no es el día del padre sería no ya una cestita normal que sería muy parecida a esta que está viene con las piezas interiores les para separar esa es la que hice hace poquito también una con rosa y amarillo que quedó muy chula ya sé que os gustaba también la he traído que más cositas he traído he traído unas cajitas tipo estuche mirar que monos ves que salen súper bien de precio para decorar y para tener un detalle para los que vienen súper bien luego he traído también está esta cajita que es parecida al al estuchito este no es un poco más es bastante más grande de hecho casi casi cabe el más grande no me hagáis caso que lleva este lienzo prediseñado y viene mirad como recortado veis la silueta de la iglesia para meter aquí dentro un álbum de comunión entonces esto ya te condiciona con las medidas del álbum os voy a dar las medidas porque así os hacéis mejor a la idea mirad el interior 22 con 7 el interior es 22 con 7 o sea que se puede hacer un álbum de 22 y de ancho serían 7 con 3 que se puede hacer de 6 o de 7 teniendo en cuenta las portadas el lomo pues eso hasta 7 centímetros que bueno ya podría ser un buen tamaño y luego de alto pues lo que queráis vale entonces esto nos quedaría así en la portada así la parte de atrás yo la pintaría desde luego y aquí con esto recortado veis la silueta de la iglesia que me parece una monada más cositas de madera nada más flores flores de foie mirand estos son para hacer a ver que me brilla para hacer collares os dejaré en la sección de foie mirand os dejaré enlaces a unos vídeos que tiene daika de cómo se hacen las flores por otro lado para el verano mirar qué cosa más bonita a ver si os enseño la foto mirar qué cosa más mona y fácil de hacer porque trae unas flores súper sencillitas de hacer ves vienen ya todas precortadas lo único es entintarlas un poquito darles un poquito de color y combinarlas así súper chulo otro luego os enseño uno que tengo ya hecho que no tengo más unidades pero si queréis me podéis pedir y puedo traer pero esas son bajo pedido esta otra mirar está bueno este es grande ya veis que es enorme va con asas tiene su forro su cremallera otro bolsillo interior no os puedo enseñar ahora veis bolsillo interior lleva cremallera es una señora señora bolsa y a ver si os puedo enseñar la foto de aquí está de cómo puede quedar de bonita mirar qué chula vale lleva la silueta prediseñada veis de la chica así es el puntito este es el pendiente vale que ya no sólo ya nos orienta cómo hacerla cómo poner las flores luego lleva las flores y veis quedaría así me parece una auténtica pasada súper bonita y muy práctica para hacer luego trae también todos los los complementos los trae los aros las flores las bolitas trae todo lo necesario para para hacerlo y pues eso de esta creo que tengo un par de ellas si hay dos de esas hay dos me parece una pasada para el verano luego unas telas que me parecen súper chulas pero son de un metro a ver un metro no voy a decirlo un metro por cincuenta o sea cincuenta de ancho por un metro de largo pero mirar tipo capitone en rosa y capitone en blanco si veis que me han llamado por dónde iba vale por el capitone unas telas bueno son lienzos estela de lienzo con el dibujo impreso del capitone en beige y en rosa súper chulos qué más qué más qué más mirar unos unas chapitas unos chipboards de libro de firmas son súper bonitos para decorar cualquier álbum unos ratoncitos pérez estos vienen para vienen recortados veis a ver si os puedo enseñar veis cómo lo saco de ahí y la estrellita también viene recortada y viene ya pintadito y todo para hacer cualquier proyecto para infantil más cosas más cosas vale las flores primero os voy a enseñar estas que son más pequeñas que es una flor siempre la flor la 56 g esa sería la referencia y es una florecita más simple por si queréis practicar pero son súper fáciles de hacer y esta la 57 que traería las las hojas las ramas vale y luego en más grande es que me encanta es que quedan súper naturales las flores estas de de foamyram esta que es súper fácil porque viene cortada en una espiral no tenéis más que teñirla o sea pinturas acrílicas con ceras con con tintas con un poquito de acuarela no hace falta pintarla toda entera pero sí dar un poquito de color sobre todo en los bordes para que resalte que la queréis blanca pues blanca a gusto de cada uno blanca ya viene veis entonces luego se enrosca desde no del centro sino de fuera hacia adentro y esta es la parte de abajo donde se pega todo y queda una flor preciosa esta sería la flor la 54 g porque vienen mejor mirar las referencias porque hay unas más grandes que otras luego esta sería la ponsetia blanca 24 m esta también hay dos tamaños 24 m y vienen así para montar creo que pues por lo menos dos dos o tres ponsetias me parece o dos con un poquito de más de volumen esta es la 29 g la ponsetia grande mirar la diferencia de hojas a ver si os lo puedo enseñar veis estas son mucho más grandes y estas son un poquito más pequeñas ¿vale? y quedan igual de chulas y aunque aquí pone ponsetia blanca luego también se pueden tintar de colores luego vinca blanca simple estas son florecitas un poquito más pequeñas porque también está la vinca blanca que son un poquito más grandes quedan súper chulas y son fáciles de hacer os recomiendo que si las vais a pintar no las saquéis del troquelado de la base y las pintéis ahí encima luego las quitáis y pintarlas por las dos caras que quedan que quedan mucho mejor esta sería la anémona blanca ahí la foam 31 y cual más esta es la última la flor pequeña que hay una, dos, tres, cuatro viene para hacer cuatro flores viene en espiral como la primera que os he enseñado pero en pequeño ¿veis? y quedan en un estilo como si fuera una rosa quedan muy bonitas son súper fáciles de hacer y da un aspecto súper natural a los trabajos os voy a enseñar una cosa os voy a enseñar una cosa mirad que bonita esta bueno la tengo ya agotada porque la última que había ya se ha hecho la hemos hecho aquí en clase pero si os gusta traeré más, me dejáis en comentarios y si queréis que os la pida os la pido vale, pero tenemos este otro redondito que es muy mono para ir del día a día es una chulada y este como más playero pero veis el aspecto tan natural que tienen las flores vale, este lo hemos pintado pintura rosa y blanca lo hemos pintado y así no sé qué más os voy a contar sí, tenemos también un cuadro doble de las bailarinas este está sin hacer ¿vale? es una bailarina aquí con los brazos abiertos y la otra ahí ¿vale? mirad qué bonitos yo estos los he visto hechos en Daika y tienen con un poquito de un stencil algunas esquinitas marcadas o unas letras en blanco y es que no les hace falta nada más son súper chulos miden 43 por 43 son grandecitos y fijaros lo que ocupan vienen con su bastidor de madera y la tela que habría que pegarla al fondo eso están para hacer no están hechos ¿eh? vale ¿y qué más? ¿qué más? pues nada más nada más así un vídeo así rapidito para deciros las novedades y las cositas que vamos trayendo y tenemos también la colección de verano del verano pasado es ¿eh? que me quiten lo bailao espera que os la enseño es súper mona me encanta porque tiene unas niñas que son una auténtica chulada ¿veis qué papeles? y hay también un montón de telas a juego para hacer las encuadernaciones a ver si os enseño ¿veis? a juego con la colección esto lo encontraréis en scrap telas de encuadernar ¿vale? y bueno pues salsear por la página y mirar las cositas que hay pues espero que os haya gustado este vídeo si os ha gustado regalarme un like si os ha gustado mucho compartirlo si aún no os habéis suscrito suscribiros y darle a la campanita para no perderos nada nos vemos pronto chau chau